Eduardo Muñoz, F46 Interesante agenda la de hoy día Oigan, si, oigan, se nos han caído hartas noticias en este rato desde que comenzamos hace 11 minutos Una situación noticiosa muy llamativa y en especial lo que comentaba Pablo El tema la está llevando, se está comentando mucho en las redes sociales Eduardo, usted es un hombre de Valparaíso, usted es un hombre que ha ocupado, cargo por supuesto en el gobierno anterior Fue subsecretario de Cultura, hoy está postulando como candidato a concejal por la comuna de Valparaíso Pero conoce muy bien este tema del mol varón, las discusiones, las disputas ¿Qué le parece esta información que está surgiendo del propio Mario Sumel, uno de los abogados involucrados en este tema Que señala que es definitivo, que no va, están así Eduardo los antecedentes que usted ha recogido esta mañana ¿Qué es lo que pasa? Expliquémosle a los auditores de Twitter, Café y Radio Valparaíso Bueno, exactamente, he estado haciendo hartas llamadas telefónicas porque es una noticia que ha generado impacto Mira, sí, es cierto de punto de vista formal y jurídico que el mol varón estaría bastante a maltraer, digamos, de sus perspectivas de desarrollo Sin embargo, no creo que sea un tema terminado, yo creo que hay que esperar el pronunciamiento de organismos técnicos como la Sermi Vivienda, Dirección de Obras Hay que ver qué pasa, es una muy buena noticia, pero yo creo que hay que estar expectantes más que otra cosa La pelea no ha terminado Ahora, yo no soy arquitecto, yo soy administrador público, tampoco soy abogado Yo creo que esto aparte de las heridas jurídicas y arquitectónicas, urbanísticas, esto tiene un tema político también O sea, acá esto simplemente demuestra la manera bastante apresurada y por qué no decirlo, ¿no? La chacota en que se ha transformado la aprobación y los criterios de inversión pública en Valparaíso Yo creo que aquí el Consejo Municipal y el Alcalde van a tener que responder a la responsabilidad política, ¿no? Cuando todos los actores porteños están diciendo, ojo, cuidado con el mol, acá había una tozudez con echar para adelante con este proyecto La pregunta, porque aquí hay un tema de fondo Acá hay falta de responsabilidad política en el manejo de la inversión pública y la planificación del territorio Lo voy a decir en otras palabras ahora para todos, para que todos nos entendamos Acá falta participación ciudadana en los planes y seccionales, no hay Nosotros los ciudadanos porteños nos enteramos como un dato de la causa Nos enteramos sobre la base de hechos consumados respecto de este tipo de proyectos e inversiones Y eso provoca este tipo de situaciones, porque hay desidia O sea, cuando una ciudad no se planifica, cuando una ciudad está al cateo, la laucha de lo que caiga Es porque no hay gestión Y esa gestión tiene que ver también con falta de visión de la ciudad que queremos Y eso se construye con los porteños Y eso no es música, no es poesía, eso es real Cómo se ordena la inversión Porque de acuerdo a eso hay que dictar normativa, ordenanza Incluso en algunos casos solicitar al gobierno central que modifique leyes Y acá lo que hemos visto es más bien anuncios para la galería Lo que hemos visto es más bien populismo Lo que hemos visto es más bien irresponsabilidad y desorden Por eso es que me alegro de este triunfo en parte también de los ciudadanos Porque acá hay un tema judicial, hay un tema de decisión administrativa Pero también de la oposición de los porteños y porteños Eduardo Muñoz nos acompaña en el Twitter Café Noticias Oiga, Eduardo, usted que... ...de darnos bofetada a la clase política en el sentido que no estamos conectados Claro, no comparto el hecho de andar destruyendo carteles Pero comparto el fondo Lo comparto tanto que nosotros tomamos la decisión de no poner ni paloma ni gigantografía Nosotros, nuestra única propaganda va a ser repartir volantes con nuestro programa Porque la verdad es que la sensación que uno tiene cuando conversa con la gente Es que tanta propaganda a este nivel industrial ¿No es cierto?, de propaganda Es francamente una bofetada a la pobreza Es francamente una bofetada a una ciudad que está en quiebra Se nos olvida que Valparaíso está quebrado Se nos olvida que Valparaíso tiene problemas de gestión serios Que tenemos déficit urbano Esto no se trata de andar haciendo dogar de Cristo Se trata simplemente de sintonizar con lo que la ciudadanía quiere Y en segundo lugar, la irresponsabilidad O sea, ¿hasta qué punto estamos dispuestos como candidatos a violar la ley? ¿No? Y hacer lo que sea necesario por un voto O sea, francamente, acá hay violaciones de derecho a propiedad intelectual Acá hay violaciones a la normativa electoral Yo espero que el servicio electoral tome cartas en este asunto Yo no encuentro que el servicio está muy pasivo Porque aquí no solamente partieron antes la campaña Sino que además están usando espacios como los postes de alumbrado público Como tapando la señalética del tránsito Incluso vimos la semana pasada un candidato que pintó pasos de cebra falsos Exactamente, claro ¿No? Para poder colocar Valparaíso al máximo Decía, no hay que ser adivino para saber de qué candidato era Me parece que estamos pasando más allá de lo racional Eduardo Muñoz F46 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!